El viaje del despertar espiritual es un viaje hacia lo profundo, hacia lo oscuro. Es un viaje muy doloroso, con mucho sufrimiento, con mucha transformación también. Pero muchas veces también nos preguntamos hasta cuándo tengo que seguir sufriendo. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo voy a empezar a encontrar la paz dentro de mí? ¿Cuándo voy a empezar a conseguir eso que tanto anhelo? ¿Dónde está el final de tanto sufrimiento? ¿Dónde está el final de todo esto? ¿Cuándo empieza la vida de colores y la vida de alegría y la vida de amor que tanto anhelo tener? En este vídeo te voy a explicar por qué se te está dando esta situación que parece que no tiene nunca un final y, por supuesto, cómo poder darle la vuelta para poder disfrutar y poder manifestar esta vida que tanto deseas. Quédate en este vídeo que te voy a contar con. Cuando estamos en este camino de autodescubrimiento, al cual siempre hemos entrado por la puerta complicada, por la puerta del dolor, por la puerta del sufrimiento, y llevamos ya un tiempo aquí, muchas veces nos preguntamos por qué siguen ocurriendo cosas, por qué sigue habiendo tanto dolor, tanto sufrimiento, por qué me siguen pasando según qué situaciones, y a lo mejor puede que no hayas entrado todavía en este mundo de transformación y puede que te esté empezando a pasar ahora y tu vida haya pegado un giro tremendo de 360 grados y entiendas que todo esto está pasando para tu mayor bien, y así es, es cierto. Pero en toda esta rueda parece que nunca hay un final, parece que siempre hay algo, parece que cuando consigues subir un escalón de repente aparece otro y no hay apenas tiempo para disfrutar de la vida. Es como si el universo, como si Dios no te diera un ratito de paz para descansar tranquilo, tranquila en tu nido, en tu hogar y poder disfrutar de lo cosechado. Parece que esto no tiene fin. Y de repente entra Saturno en Piscis, Plutón en Acuario, Mercurio retrógrado, se empiezan a activar tu numerología interna cuando llegan según qué ciclos, y en vez de activarse de una manera placentera parece que todavía sigue habiendo un listón más alto que saltar y parece que no hay descanso, y parece que no hay descanso. ¿Existe un límite a todo esto? ¿Existe un momento en el que todo esto va a parar? Y lo cierto es que sí. Y te voy a explicar que alcanzar ese límite no es algo exento a ti. Te voy a explicar que tú mismo, tú misma, puedes darle a la vuelta a esta situación hoy. Y para ello, aparte de mi introducción, como siempre, para explicarte cómo funciona esto a nivel espiritual y psicológico, te voy a contar luego una historia para que lo entiendas, para que veas qué tan fácil está al alcance de tu mano poner fin a esta rueda de dolor que parece que nunca va a acabar. Como digo, parece que todo tiene una razón de ser y así es. Como digo, cada uno de estos aprendizajes hace que seamos un poco mejor cada vez y, sin darnos cuenta, hemos entrado en una vorágine de mejora constante y continua que parece que no tiene nunca fin. Y es que nunca tiene fin. Y cuando hemos alcanzado un punto, no nos es suficiente y queremos más. Y cuando hemos alcanzado ese punto, porque hemos visto que ahí hay una gran verdad que la queremos alcanzar y que queremos ser esa versión que estamos proyectando y la alcanzamos, de repente observamos una nueva y queremos más. Y no nos damos cuenta de que hemos sido nosotros quienes hemos activado el ciclo constante de la rueda. Estamos tan metidos en el proceso que se nos ha olvidado lo que es el descanso, el parar. Estamos tan imbuidos por toda la serie de catastróficas desdichas, como decía la película. Por todas esas situaciones, nos hemos metido tanto en el salir adelante que no sabemos lo que es descansar. Se nos ha olvidado encontrar la paz en el momento presente. Y entonces nos preguntamos, ¿y esto cuándo se acaba? ¿Cuánto más tengo que mejorar? ¿Dónde está el límite para poder disfrutar? ¿Cuándo voy a llegar a ese límite? Y yo te hago la pregunta siguiente. ¿Dónde está el límite para tu suficiencia? ¿Cuándo vas a ser tú suficiente para ti misma, para ti mismo? Toda esta carrera la hemos diseñado nosotros porque nada nos parece suficiente. Siempre queremos más, queremos mejorar más, queremos hacerlo mejor, queremos alcanzar más cotas y eso tiene un precio. Fíjate en un deportista. Un deportista gana un trofeo y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro. Ya, pero es que nosotros no somos deportistas. Nosotros somos personas que queremos vivir una vida placentera y que la vida en sí, Dios, el universo, nos ha metido en una vorágine de transformación y nos hemos identificado con esa vorágine de transformación. Y pensamos que eso somos nosotros, y eso no somos nosotros. De la misma manera que al que se hace fuerte se le olvida quitarse el escudo, a nosotros se nos ha olvidado marcar el límite de nuestra suficiencia. Cuando tú crees que no eres suficiente, nada es suficiente. Cuando tú crees que tienes que seguir mejorando, es porque crees que tú hoy, en el momento presente, no eres merecedor de la abundancia ni del descanso. Porque sigues pensando que cuanto más mejores, antes llegarás a ese punto que tanto anhelas, y no te das cuenta de que ese punto que tanto anhelas era donde tú querías llegar hace diez años y ya estás ahí, y no lo estás disfrutando, no lo estás gozando. Porque nunca es suficiente. Tú mismo, tú mismo, tú misma, puedes parar esto ahora, en este instante, darte cuenta de que el yo que eres hoy era un sueño hace diez años. Tú ya puedes elegir no seguir en esta vorágine de transformación, y para ello lo que tienes que hacer es ser agradecida, ser agradecido con todo lo que tienes ahora, y darte cuenta de que lo que tienes ahora es mucho más de lo que hace diez años podrías haber imaginado. De que lo que tienes ahora es mucho más de lo que era suficiente hace esos diez años, hace cinco. Pero se te ha olvidado, te has metido tanto en la vorágine de la mejora continua, que se te ha olvidado lo que era estar en el presente y ser agradecido, disfrutar de tus seres queridos, de tus amigos, o de las oportunidades para conocer a nuevas personas, del salario que tienes, de los logros que has conseguido en tu proceso. Y en realidad todo eso es un clic que te hace la cabeza. Y para que ese clic vuelva, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia preciosa. Si me conoces, sabrás que me gustan mucho las historias de los árboles, y hoy te voy a contar otra historia que tiene un árbol de protagonista. Esta historia es una historia real. Esto es un árbol que existe en una región de Asia muy turística. Ahora ya hay muchos como estos, porque digamos que este fue el primero, y luego se popularizó y empezaron a crear más árboles como este. Pero hubo un árbol que en su proceso de crecimiento, pues por razones que se desconocen, alguien puso un neumático al lado de este árbol. Lo dejó tirado ahí. Y entonces el árbol empezó a crecer. Empezó a crecer. Y el árbol, vamos a imaginarnos, que el árbol veía ese neumático al lado suya y decía, yo no quiero crecer alrededor del neumático, yo quiero crecer fuerte y hermoso, libre de basura a mi alrededor, libre de incomodidades a mi alrededor. ¿Por qué tengo que tener este neumático al lado de mí? Y el árbol se preocupaba y se preocupaba, pero sin embargo no había otra que crecer alrededor de ese neumático. Y así fue. Y así fue creciendo. Y el árbol sufría porque tenía que adaptarse a la forma del neumático y sus raíces y el tronco y no había manera y no quería, y no quería. Y sufría mucho por esto. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto por crecer alrededor de este neumático? Yo veo a mis compañeros árboles y todos están libres de estas cargas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo quien tenga que cargar con este neumático? Hasta que un día se dio cuenta de que él no era más ni menos por tener que hacer esto. Y entonces abrazó esa incomodidad. Y la hizo formar parte de sí mismo. Y entonces abrazó ese neumático. Ese neumático es cualquier situación por la que estás transitando, la cual te hace sentir que no eres suficiente. Este árbol abrazó el neumático y creció alrededor de este neumático. Y creció sano y feliz y abundante con su neumático. La gracia está en que precisamente este árbol se volvió diferente a los demás. Y todos los turistas que pasaban alrededor de este árbol, en ese camino, se paraban para hacerse fotos con él. Porque era único. Porque era irrepetible. Porque no había ningún árbol como él en todo el camino que llevaba a la playa. Pues este camino llevaba a la playa. Se hizo famosísimo este árbol. Todo el mundo quería una foto ahí. Todo el mundo que visitaba este pequeño pueblo quería una foto con este árbol. Y no quería decirle que no era suficiente por tener esa dificultad. Lo que hizo fue abrazarla e integrarla. Y decir, sí, ¿qué pasa? Este soy yo. Y me acepto como soy. Porque gracias a esta dificultad soy único y no soy como los demás. Y esto hace que me convierta en algo merecedor de ser visto. Así que toma esa incomodidad. Abrázala. Descansa. Deja de luchar contra ti mismo. Habrá cosas que puedas conseguir y habrá otras que tendrás que aceptar. Habrá cosas que podrás superar con el tiempo, con paciencia, con fe. Y habrá otras que tendrás que integrar dentro de ti. No como algo malo, sino como algo que te hace único. Y todos somos únicos, ¿no? Esta es la clave para que dejes de sufrir tanto. Esta es la clave para que pares esta rueda de constante mejora continua en la cual te has desvalorizado y piensas que no eres suficiente. Elige sabiamente las batallas que puedes ganar y las que no. Intégralas dentro de ti. Pues estas serán las que te hagan único e irrepetible. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo estás. Porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a llegar a más gente como tú. Gente que cada día trata de ser un poco mejor. Gente que cada día hacen de este mundo un lugar mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.